Último bloque en Unidiversidad Noticias lo anunciaba al principio allá por las 9 de la noche aquí en Señalú cuando arrancábamos esta entrega periodística que íbamos a hablar de deportes, analizando lo que fue el partido de la selección argentina y también anticipando todos los datos de mañana. Argentina, Bolivia, en la altura de La Paz, previa de Señalú, tal cual lo hicimos el jueves pasado, lo hicimos, yo no estuve, pero estuvo allí Gastón Lucero que tengo el gusto de presentar en este día lunes 27 de marzo. ¿Cómo andas Gastón? Buenas noches. ¿Qué tal Nato? Buenas noches, ¿bien vos? Muy bien, por suerte. Linda camisa que tiene Legacy, al igual que la mía, le agradecemos a la gente de Legacy que nos da la ropa para el noticiero. Aprovecho para decir esto porque es un gran apoyo que nos dan. Gastón, mañana juega la selección contra Bolivia. Empezamos a repasar datos y un poco también analizando lo que fue el partido anterior, ¿no? Así es, vos lo decías recién en la previa. Fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial en Rusia de 2018. Ya se está entrenando pensando en esto. El equipo de Edgardo Patón Bauza en el partido con Bolivia a las 17 horas en el estadio. Hernando Siles, vos lo decías, la altura. Más de 3.600 metros de altura a nivel del mar, sobre el nivel del mar, quise decir. Y obviamente esto va a afectar seguramente al rendimiento físico de los jugadores, pero ya el entrenador está pensando en esto puntualmente. En el partido con Bolivia, en un partido clave para la selección, teniendo en cuenta que no dejó una buena imagen ante Chile y que va a tener varias bajas importantes. Quería entrar en eso porque hay muchas bajas. Muchos con acumulación de amarillas y otros también por cambios tácticos porque el Patón me parece que va a reforzar la defensa en la altura, ¿no? Así es, en la defensa, el caso de Gabriel Mercado no va a estar por lesión, pero Nicolás Sotamendi tampoco estaría por acumulación de amarillas. Otros que no estarían son Biglia y Mascherano. También el Pipa y Guayn, los jugadores que no estarían para enfrentarse mañana a las 17 a Bolivia. ¿Cómo sería el equipo o por lo menos lo que parecería hasta el momento en el arco? Chiquito Romero, que es una fija. Línea de 4, Facundo Roncaglia. Por el sector de la saga central va a estar Mateo Musacchio junto a Ramiro Funes Mori. Por el sector izquierdo, Marcos Rojo. Esa va a ser la defensa. Los volantes, 4. El segundo mendocino. Recién mencionábamos a Funes Mori, primer mendocino. Segundo mendocino en cancha, Enzo Pérez. Por el sector derecho de la mitad de la cancha, doble 5 con Guido Pizarro, que va a hacer su debut como titular en las eliminatorias. Y Eber Banega lo va a acompañar en la mitad de la cancha. Por el sector izquierdo, una fija. Ángel Di María, arriba Prato y Messi. Pregunto. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Están dudas para jugar o no? Ah, está, por eso. Por eso que estamos viendo. Estas imágenes, parece ser que la FIFA informó a Messi por los insultos que le propició al juez de línea, que lee muy claramente lo que le dice. Lo manda a la de su madre. Sí. Y con este informe podría no jugar mañana. Podría llegar a no jugar contra Bolivia. Acá, bueno, esto fue o trascendió hace muy pocas horas. No se sabe si el partido va a ser, digamos, la sanción de partida va a ser justamente con Bolivia o con Uruguay ya para la próxima fecha, fines de agosto o septiembre. Bien. Por lo pronto, ahora, en este momento, Messi jugaría con Bolivia. Y también está la discusión que si ingresan a un jugador mal ingresado, valga la redundancia, podría perder puntos la selección. Está también en debate esto, ¿no? Claro. Y tampoco está la selección como para ponerse a ver si llega a perder puntos. Es el momento donde la selección tiene que sumar, tiene que ganar y puede llegar a perder a una... Para mí la figura clave, el, digamos, quien maneja el equipo, sería algo trascendental para la Argentina perder a Messi. Pero bueno, por ahora son solamente rumores. Mañana se va a estar confirmando todo en la hora de la mañana. Otra cosa que no sé, o sea, algo que sí está confirmado es que usted estuvo en la cancha. Sí, estuve en la cancha, tuve la posibilidad de ver a la selección. Y bueno, un poquito haciendo un análisis rápido, porque ya pasó mucho tiempo, pero es válido para lo que es el partido de mañana, no jugó muy bien la selección. Ya todo el mundo lo ha analizado, con el diario el lunes es verdad, pero realmente es una realidad. El único que juega es Messi y los demás no conectan. De mitad de cancha para arriba no hay conexión, no hay búsqueda de pases, no hay juego. Entre Biglia, que se busca que sea un generador de juego, con los delanteros. Agüero, Higuaín la esperan realmente y no deberían esperar tanto, sino buscar más el juego. Es un poco el análisis que yo hago viéndolo ahí desde la cancha. Y después otra definición de uno de los jugadores que por ahí está en duda, que por ahí está en duda alguno de los jugadores, Di María. ¿Qué te pareció? Y lo vi parco, digamos, con muchas ganas. Siempre desequilibra porque es un jugador impresionante, pero la verdad que se tiene que juntar más con sus compañeros. Siempre un poco el foco de crítica pasa ahí por ser muy individual. Pero por ahí pasa el análisis. Ojalá que mañana sea victoria porque no está todo resuelto. Porque pueden ganar otros equipos y volver a una cuarta o quinta posición. Seguramente. Seguramente la selección argentina va a apuntar a eso, a tratar de recuperarse en la tabla. Está tercero actualmente, pero mostrar una buena imagen y ganar sería lo fundamental. Gastón, no nos queda mucho tiempo. Pasamos rápidamente a información del tenis antes de pasar a información de fútbol de equipos mendocinos. Tenis, vamos. Así es, arrancamos con el tenis porque hace algunas horas Juan Martín del Potro perdió con Roger Federer. Roger Federer que está siendo demoledor en lo que va de este 2017. Se quedó con el abierto a Australia. Ganó el Masters 1000 de Indian Wells. Y ahora está encaminado en el Masters 1000 de Miami. Le ganó 6-4 y 6-3 a Juan Martín del Potro. Una hora y 21 minutos para que el suizo se quede con el partido. Que sigue siendo prácticamente imbatible en este 2017. Y se mete en los octavos de final. Otro que está jugando en este momento, y estoy actualizando la información, es Diego Swartman. A ver. Ganó el primero 6-4. 3-6. Perdió el segundo y va ganando 1-0 el tercero por la tercera ronda. Va a ganar redundancia de este Masters 1000 de Miami. Muy bien. Gran momento entonces de Federer. Gastón, el Deportivo Maipú jugó este fin de semana, ¿no? Así es. Varios de los equipos mendocinos diputaron, pero justamente ayer estuvo jugando el Deportivo Maipú. Un triunfo importantísimo para el equipo de Juan Carlos Bermegui. Vamos, las imágenes del partido, que se quedó con un triunfo en condición de local, obviamente, en el estadio Omar y Ginio Esperduti. Tercer triunfo consecutivo del equipo de Juan Carlos Bermegui. Le ganó a Rivadavia de Lincoln 1-0 en un partido que por ahí era necesario ganarlo como sea. Porque ya había ganado dos partidos, porque iba a intentar quedarse con el tercer partido de forma consecutiva. El gol lo iba a marcar Gonzalo el Toro Parisi para quedarse con los tres puntos fundamentales. Nueve puntos acumula el Deportivo Maipú en lo que vendría siendo la zona A de la revalida, que le da la posibilidad a los dos primeros de esta zona, como las de las otras dos zonas, de disputarse el segundo ascenso, está puntero de su zona. Suponiendo de que termine ahora el torneo, estaría en condiciones de pelear por un segundo ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino. El equipo del Deportivo Maipú, que hasta ahora ha ido mostrando... Pasafando. ...de menor a mayor, porque empezó perdiendo y ya lleva tres partidos ganados de forma consecutiva. Esta vez se fue el turno de Rivadavia de Lincoln, que le ganó 1-0 con el gol del Toro Parisi. Muy bien, placa de los resultados de este fin de semana, ¿te parece? Ahí estamos. Así es, el Racing le terminó ganando en los últimos 10 minutos a Godoy Cruz, 2-1. Independiente Rivadavia, que perdía 1-0 con Guillermo Brown de Puerto Madre, y lo empató 1-1 y se quedó con un punto importante en casa. Lo veíamos recién, Deportivo Maipú le ganó 1-0 a Rivadavia de Lincoln. Y otro que está ahí en la pelea también de lo que es la revalida de Federal A. Gutiérrez empató en su visita a San Luis con Juventud Unida y se quedó con un punto importante, se lo trajo Mendoza. Muy bien. Mañana lo veo, Gastón. ¿A qué hora? A partir de las 16.30 vamos a estar con la previa, invitado especial. A ver. ¿Lo adelantamos? No sé, como usted quiera. Sí, lo adelantamos porque va a estar con nosotros Daniel, el tanque Jiménez. Qué bien, impresionante. Analizando la selección va a estar con usted en la previa, en el entretiempo y también un análisis postpartido, ¿no? Exactamente. Nos vamos a sentar acá en un living muy especial. Hablando de fútbol, charlando con el tanque, va a ser un lujo. Me encantó lo del living. No la tenía. La del living. 4 y media, entonces. 4 y media por Señaru. Muy bien. Por Señaru, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Gastón, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego. Un abrazo grande. Nosotros nos despedimos. Llegamos al final de una nueva edición de Unidiversidad Noticias. Mañana la previa del partido. Y después, a las 9 de la noche, compartimos toda la información en una nueva entrega de este noticiero. Que pasen una linda noche. Buen lunes. Buen arranque de semana. Chau, chau. Te estás portando como un Rolling Stone. Emoción, destrucción del mejor estilo. Sí, sí, como un Rolling Stone. Emoción, destrucción del mejor estilo. Te estás portando como un Rolling Stone. Emoción, destrucción del mejor estilo. Sí, sí, como un Rolling Stone. Están subiendo los ríos. Y lo primero en la manzana de la evolución. Con millones de amigos. De los desastres naturales, te tocó el peor. Un auto super, super, super. Ahora es infinitente la declaración. Ya que tanto hablaban. Ya que tanto hablaban. Las 9 de devolver la acticia y al rock. Te estás portando como un Rolling Stone. Se hizo show. El avión será con vampiros. Sí, sí, como un Rolling Stone. Se hizo show. El avión será con vampiros. En un rescate emotivo. Te estás portando una noche de conspiración. No digas que es un olvido. No te alcanzan las palabras, no hay explicación. Asterisco, 5, 5. Puede compartirte rápido el Shepon. Se te venga perdido. No te saque y no aparece la satisfacción. Te estás portando.